Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia 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 La cumbia, mi cumbia, llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Oye César Juárez, suéltala ya Una vez más La famosa Marianita y la nueva era Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser un sonidero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Pa' que la goce mi carnal y famoso Morales Vamos a bailar, el mero mero Vamos a bailar la cumbia Y que explote esta cumbia en todos los bailes Y el impresionante Spiriaka Oye Christian Espinosa El DJ Heavy El ritmo lo siento, lo traigo en la sangre Me gusta el bajo, también los timbales Es una obra de arte Bailar con mi morra en todos los bailes La cumbia, la cumbia la traigo en mis venas Jorge Mondragón, que valga la pena Que se oiga este cumbión bien terrón Como en Colombia que se prendan las velas Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Como en Colombia que se prendan las velas Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Oye Nelson, el poderoso Escobar